Son las dos de la mañana Durmiendo yo, comando Chavarrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor no paga Se agrada con mi amante corazón Pero voy a dar desvelada Hasta que te canses, te amas y me das Tuna coña Y el grito cariño Y el grito cariño Muchas gracias Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida El amor que yo soñé Quien pensé a amar por siempre Hasta el fin No te olvidaré No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Pues de todo, 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 todo Mi mujer Yo te extraño Yo te extraño tanto Que ya no sé Qué hacer Siempre, siempre estoy Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti El triste recuerdo Que su amor me dejó Lo llevo muy dentro Lo llevo muy dentro Dentro de mi No te olvidaré Es... 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 Yo no sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti, siempre, siempre pienso en ti. Siempre estoy pensando en ti, mi amor, no te olvidaré. Y continuando con lo que es la música, ritmo diferente para la gente cumbia pera, para todos ustedes, y arriba las mujeres hermosas, bellas, están presentes, miren nomás. Oye mi Rodri, cuánta belleza en esta noche, todo el mundo va a ganar lo que es el estilo culatario. Y claro que sigo con nuestro conocimiento en el ambiente, como estamos a Benito, como estamos en esta noche, para todos ustedes, para todos ustedes, para todos ustedes, para todos ustedes. Oigan, y partíquense la pasada, no entiendo. Y vamos a ganar. Oigan, y partíquense la pasada, no entiendo. Oigan, y partíquense la pasada, no entiendo. Y abrimos Y abrimos Y abrimos Arrimos Tengo celos 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 Tengo celos